¿Cómo voy a hacerlo, papá? ¿Cómo voy a poder vivir con esto el resto de mi vida? ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo sobreviviste? Empecé a hablar con ellos. Era como si estuvieran vivos y pudiera seguir contándoles mis cosas. A veces hasta me reía imaginando la cara de mi padre cuando mi madre le llevaba la contraria. O a tu hermana, sacándote de las orejas del árbol donde te escondías. Y un día te das cuenta de que el tiempo ha pasado y el dolor es más suave. Pero tú sigues hablando con ellos cada día. ¿Y tú piensas que tu padre a veces pierde la cabeza? No, papá, no es eso. Tienes razón. Sigo acompañándoles. Porque un día me di cuenta de que no podía permitirme el lujo de olvidarles. Se lo debía a mis padres y a mi hermana. Sigoании. Sigo compañero.